Hoy estamos acá en una muestra de gimnasia artística. Lo que estamos viendo es el equipo municipal que están realizando el cierre del año. Bueno, debido al contexto que vivimos este año, la verdad que las chicas estamos tratando de disfrutar junto a los papás y junto a las nenas, las profesoras y todo lo que pudieron realizar este año. En este contexto, acá cuando estamos realizando la muestra, lo que hicimos fue cada nena está trabajando en su sector, o sea, pusimos sus elementos, sus materiales, no los comparten en ningún momento y los papás también están todos sentados con distanciamiento. Están divididas por grupos de niveles, en este momento estamos viendo el grupito de las nenas más chiquititas que son con la profesora Angie Codispoti, después también sigue otro grupito más que son 7 nenas y continúa otro grupito de 13 nenas y otro grupito de 11. Pero sí, lo que estamos viendo es todo lo que trabajaron durante el año. Estoy muy feliz por tener esta oportunidad de venir, al menos a entrenar una hora al menos y verla a ella, que entrenemos todas juntas, felices, sí. Y al principio me resultó un poco difícil, pero después ya con los entrenamientos ya me fue saliendo. A mí me encanta, yo amo hacer gimnasia y fue una gran noticia, me re emocioné cuando dijeron que sí habilitaban por lo menos 45 minutos para volver acá y cuando era una hora era mucho más. Yo por Zoom me enojaba mucho porque era muy complicado, no es lo mismo estar en presencia que estar desde una pantalla, por así decirlo. Y cuando me dieron la noticia de que íbamos a volver al campo me puso muy contenta, quería ya arrancar porque me pone muy feliz estar gimnasia, me gusta. Para mi hija fue un sacrificio muy grande en el no poder asistir por el tema de la pandemia. Se puso contenta cuando con protocolo se fue reanudando todo y bueno, acá estamos, apoyándola. Al municipio le tengo que estar agradecido por este campo y darle la posibilidad que tiene a todos los chicos, de cierta manera incluirlos en lo que les gusta hacer, ¿no? Cuando les dijimos que podíamos empezar a venir acá, empezamos en realidad con grupitos muy reducidos, empezamos con grupos de cinco y solamente usando la colchoneta, una sola colchoneta y de a poquito fuimos poniendo más material, siempre sanitizando, o sea, pasa una nena, se sanitiza, así que por suerte, sí, la verdad que están súper contentas, tanto las entrenadoras como las nenas, así que, sí, re lindo.